Si estás buscando comenzar un negocio propio pero no dispones de mucho capital para invertir, no te preocupes, existen muchas opciones de negocios rentables con poca inversión. A continuación, presentaremos 10 ideas de negocios que podrías considerar. Servicios de limpieza. Ofrecer servicios de limpieza es una excelente idea de negocio rentable con poca inversión. Puedes ofrecer servicios de limpieza para casas, oficinas o locales comerciales. Todo lo que necesitas es invertir en suministros de limpieza básicos como escobas, aspiradoras y productos de limpieza. Reparación de electrodomésticos. Si eres un experto en reparación de electrodomésticos, puedes comenzar un negocio rentable con poca inversión. Puedes ofrecer servicios de reparación de electrodomésticos en tu área local. Servicios de corte y peinado de cabello a domicilio. Si eres un peluquero o estilista, puedes ofrecer servicios de corte y peinado de cabello a domicilio. Solo necesitas invertir en una silla de peluquería portátil y tus herramientas de corte. Venta en línea de productos artesanales. Si tienes habilidades en manualidades, puedes comenzar a vender tus productos en línea a través de sitios web como i3i o Amazon. Por ejemplo, puedes crear y vender artículos como joyas, ropa, accesorios, decoración para el hogar, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!